Muy buenos días, amas de iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 29 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 16, versículos 1 al 16, con el título Cuando el padre de la fe se debilita en su fe. En el pasaje de ayer y anteayer vimos cómo Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió darle una tierra a sus descendientes y además le prometió un hijo, un hijo propio de Abraham. Dice en el versículo 6, el pasaje de anteayer, que Abraham le creyó a Jehová Dios y le fue contado por justicia. Pero veremos en el pasaje de hoy, como lo hemos visto en los pasajes anteriores, que solamente porque uno le haya creído a Dios una vez no significa que uno no tiene que seguir luchando contra la incredulidad para seguir creyéndole a Dios y así vivir una vida de fe y obediencia. Veremos en el pasaje de hoy cómo Abraham, en vez de creerle a Dios y esperar el tiempo de Dios, hace las cosas a su manera y veremos las consecuencias negativas de la desobediencia y la incredulidad de Abraham. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ok, ya aquí vemos varias cosas que nos preocupan bastante. Dice aquí, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pues Dios le había prometido un hijo y Sarai parece ser estéril. Y aquí se menciona entonces que Sarai además tenía una sierva egipcia. Los egipcios eran descendentes de Ham, no de Shem. Y se acuerdan que Dios le había dicho a Noé que los descendientes de Shem serían los, podemos decir que el linaje escogido que Dios usaría para bendecir a las naciones. Entonces vemos aquí que Sarai es la que llega con esta idea y le dice a Abraham, mira Abraham, queremos hijos, pero yo no puedo tener hijos. Y mire lo que dice Sarai aquí. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Mira cómo ella culpa a Dios. Es la culpa de Dios que yo no puedo tener hijos. Él me ha hecho estéril a mí. Entonces vemos aquí la incredulidad de Sarai. Y entonces en su incredulidad le ruega a Abraham, llégate a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y vemos aquí, atendió a Abraham al ruego de Sarai. Espero que esté sonando una alarma en sus mentes. ¿Se acuerdan cuando fue la última vez que un hombre le hizo caso a una mujer para desobedecer a Dios? En el huerto de Edén, Dios le había dicho claramente a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Abraham, en vez de escucharle a Dios, le hizo caso a su mujer. Claro, la mujer le hizo caso a Satanás. Pero cuando el hombre le hizo caso más a su mujer que a Dios, el mundo cayó en corrupción. Igual aquí, Abraham había recibido la promesa de Dios y él tenía que mantenerse firme y decirle a Sarai, no, Dios me dijo que me iba a dar un hijo, que nos iba a dar un hijo a nosotros, que tú ibas a dar a luz. Así que esperemos el tiempo de Dios. Pero Abraham le cree más a Sarai que a Dios. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer Abraham, su marido. Vemos aquí semejanzas con la historia de Abraham y Sarai en Egipto. De la misma manera que Abraham entregó a Sarai a Faraón, pues vete para salvarse a sí mismo. Y en vez de respetar la dignidad de Sarai como su mujer, vemos aquí cómo Sarai hace lo mismo con su sierva Agar. Ella no reconoce la dignidad humana de Agar. La ve como un objeto y como propiedad suya y se la entrega a Abraham. Acuéstate con ella. Vemos aquí que todos están mal. Abraham está mal y yo creo que él es el más responsable porque él pudo haberle dicho a Sarai no. Y hasta ahí llegó el problema. Pero vemos cómo también Sarai, además de ser incrédula y no creerle a Dios, ella trata a su sierva Agar como un objeto. Dice en el versículo 4 y él se llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Vemos aquí entonces que empiezan esos celos que Sarai al ver que Agar su sierva pudo concebir y dar a luz a un hijo algo que ella no podía hacer. Y además vemos cómo esta sierva Agar cuando da a luz dice, mire yo soy mejor que mi señora, yo soy mejor que Sarai. Entonces empieza ya un conflicto entre estas dos mujeres. Todo lo que Abraham tuvo que haber hecho fue decir no, y esto nunca hubiera pasado. Pero vemos cómo la incredulidad nos lleva a la desobediencia y nos lleva a problemas más grandes. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ahora ella culpa a Abraham. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Vemos aquí en Sarai una vez más lo que vimos en el principio en el huerto de Edén. Que nadie quiere hacerse responsable. Nadie quiere reconocer al que es culpable. Ya dice, por tu culpa Abraham, esta sierva, esta esclava mía me mira con desprecio. Que Dios te juzgue, que Dios te castigue. ¿De quién fue la idea? De que Abraham se acostara con Agar. Y respondió Abraham a Sarai. He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Aquí también Abraham hace lo incorrecto porque pues ya el hecho está de que Agar está embarazada de su propio hijo. Y Abraham en vez de decir pues ella es la madre de mi hijo y en vez de proteger a Agar la tira y le dice no. Pues es tu sierva. Haz lo que tú quieras con ella. Si la quieres despedir, si la quieres matar, haz lo que tú quieras. Vemos una vez más aquí como Abraham. Es un cobarde. Él no hace las cosas como Dios manda. Teniendo el conocimiento pleno de lo que Dios quería para él. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. La única hasta este momento aquí que no ha hecho nada malo es Agar, la esclava. Y como Sarai la afligía, la atormentaba, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Entonces parece que Agar estaba huyendo de la casa de Abraham y dirigiéndose hacia Egipto, hacia la casa de sus parientes. Se sentía sola, abandonada, triste. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Es el ángel de Jehová que le está hablando y le va a consolar. Ella respondió, huyó de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. La palabra Ismael significa el Dios que escucha o que oye. Ismael, ¿se acuerdan? La palabra Shema que contamos en Deuteronomio 6, 4 es escuchad, oído, pueblo de Israel. Shema, entonces, Ismael significa el Dios ha escuchado mi aflicción. Dios sabe tu aflicción. No te preocupes que Dios te protegerá. Y luego dice aquí el ángel de Jehová, y él será hombre fiero, será violento, será un guerrero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, tanto tal como el ángel de Jehová le había dicho. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vemos algo muy interesante, hermanos, que la profecía del ángel de Jehová se cumplió, porque si ustedes no saben, hermanos, los musulmanes, los musulmanes, los que profesan su fe en el Islam, dicen que Ismael es su padre, es su antepasado. Y tal como dijo aquí el ángel de Jehová, así se cumplió. Los descendientes de Ismael, los musulmanes y hasta los musulmanes dicen que Ismael y Agar están enterrados donde ellos hacen su peregrinaje. Mecaba, en Meca, en Arabia Saudita, dicen que allí están enterrados Agar e Ismael. Ellos dicen ser descendientes de Ismael, del oprimido. Y vemos aquí, hermanos, cómo se cumplió la profecía, la promesa del ángel de Jehová. Es cierto que muchos musulmanes, no todos, aunque claro, la creencia original del Islam, Islam significa sumisión. Y eso fue lo que dijo el ángel, sométate a la señora, a Sarai. Sumisión, pacífica. Pero tristemente, esa religión de la sumisión se ha vuelto una religión violenta, que usa la fuerza bruta para tratar de convertir a las personas usando el temor. Como dice aquí, él, él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Tristemente ha sido la historia de la religión musulmana hasta el día de hoy. Pues volvemos aquí al punto principal y aquí vamos. Hay una diferencia muy clara, hermano, cuando hacemos las cosas en fe y obediencia y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, pensando en nuestra conveniencia, pensando en nuestra ganancia personal. La incredulidad, la desobediencia nos llevan a Ismael. La fe, la obediencia nos lleva a Isaac. Y los frutos, las consecuencias de estas acciones, son eternas. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que iremos de esta manera. Primero veamos que si aún siendo un hombre de fe, Abraham a veces se debilita y no le crea a Dios y hace las cosas a su manera. Esto nos enseña una gran lección, que nosotros también, aunque digamos ser hombres de fe y mujeres de fe, podemos caer en cualquier momento. Somos débiles, somos propensos a la incredulidad. Oremos que Dios nos mantenga firmes y fuertes en la fe y que no caigamos en tentación, que nos sometamos a Dios y busquemos hacer las cosas a su manera en su tiempo, que confiemos en el pacto de Dios, que Dios es fiel y que en su tiempo Él cumplirá sus promesas. Seamos sumisos, seamos obedientes, perseveremos en la fe y confiemos en las promesas eternas de nuestro Dios, el Dios de pacto. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.